Que dice, al contemplar la viola murada en ropero, la que fue acompañada en sus horas de esplendor, se le vino en un galope el malón de los recuerdos, dibujando en sus mejillas el brillo de un lagrimón. Los mieditos preguncaron, ¡ah, buenito, está llorando! Escondieron una sonrisa la huella de su dolor mientras sonaba en la radio los compases de aquel tango que no clora y brindara fama, dinero y amor. ¡Cantor de recio don aire! Supo de triunfos y halagos cuando llenaba de tango la noche es redonda en mi Buenos Aires. Mas como nada es eterno, por esa ley que es la vida, la duda le echó barraca y en el juego de la fama otro ganó la partida. ¡Cantor de recio don aire! ¡Cantor de la guardia vieja! ¡Se vio barraca en tutilo! ¡El tiempo cocó la banca y la vegeta vencido! ¡Por las casas del olvido! ¡Un porteño va soñando! ¡Uy, señor enmudecido! ¡Yo también estoy llorando! ¡Aplausos! ¡Aplausos!